Vamos al vivo, en 3, 2, 1... Debería estar saliendo. Ya salió en vivo, ¿no? Sí. ¿Has formaciones? Sí, estoy viendo que están en bucle o algo y salen. La estoy borrando. Nada, qué ver eso. Por eso la estoy borrando. Ahí está. Ahí está, ahí está. Está perfecto. ¿Listo? ¿Voy nomás? ¿Ya tienes? Sí. ¿Ya está en tu página? Ahí te lo paso. Ahí te lo paso. Ah. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Qué onda? Ya me di. ¿Qué onda? ¿Qué onda? muy buenas tardes transmisión de mure sports fútbol playa copa yucatán aquí estamos en progreso en el malecón aquí cerquita disfrutando de esta séptima edición de la copa de fútbol playa con el partido en la categoría femenil entre los ángeles beat soccer y las chicas de chelsea de los pitbull de ciudad cauquel partido aquí en la pantalla de mure sports copa yucatán estamos jugando el primer tiempo recién empieza este partido ahí está en este momento dominando la arquera virginia garcía del equipo de pitbull de ciudad cauquel buscaba el pase hacia adelante sin embargo intercepta el equipo de los ángeles beat soccer que tiene el primer tiro al arco en el minuto 2 del partido de la mano de su número 10 jennifer muñoz se termina yendo por el poste derecho de la arquera virginia garma que saldrá otra vez para el equipo local hoy digámosle el equipo yucateco el equipo de ciudad cauquel ahí está de vuelta jennifer muñoz jugando atrás con la portera christie down saliendo en corto ahora por el sector izquierdo de la defensa ahí la levanta en la salida y vuelve con christie down que va hacia adelante intentando avanzar por allá el equipo estadounidense el equipo de los ángeles beat soccer tiro de pierna derecha fácil bien ubicada la portera virginia garma saliendo el equipo pitbull de ciudad cauquel atención que ataca otra vez con jennifer garfias por allá estamos revent low intervo en amague centro otra vez muy bien la portera virginia garma de las mejores jugadoras hasta ahora del equipo de ciudad cauquel que intenta atacar sin embargo es fácil para la portera christie down y será salida para el equipo estadounidense por acá con jennifer muñoz intentaba el tiro sin embargo pegaba en garfias en el ataque ahora buscando revent low atrás para muñoz más atrás para la portera para christie down domina de pierna izquierda pasa de pierna derecha la salida para el equipo estadounidense intenta la presión el equipo local sin embargo resuelve bien con la portera down jugando hacia adelante ahí la pisa revent lo juega bien la número 7 le pega de pierna izquierda palo palo reventó el poste de derecho de la arquera virginia garma ahora sale el equipo pitbull de ciudad cauquel intenta por acá la número 2 aura sánchez no puede ahora sí se recupera bien ahora pero termina perdiendo con jennifer muñoz que va hacia adelante no encuentra compañía por eso será salida en la zona defensiva para el equipo chelsea el equipo pitbull de ciudad cauquel en el primer tiempo aquí en la copa yucatán fútbol 7 lo mejor del fútbol playa aquí en la pantalla de mur sports en esta gran transmisión que le estamos trayendo con estos grandes partidos y en este caso demostrando este torneo internacional el nivel de este equipo los ángeles beat soccer por allá viene la jugadora kelly garzón la número 9 jugando hacia adelante para revent low ahí está otra vez no revent low jugando atrás para la portera para que domine intentaba la presión por ahí wendy reta no podía por eso el juego es para el equipo estadounidense para el equipo de los ángeles beat soccer acá la intentaba dominar la número 10 jennifer muñoz termina perdiendo será lateral que va a ser la número 10 que va a ser saer y garcias jugando hacia adelante para ahora sánchez no llegaba sin embargo va a la ayuda la número 5 rebeca staylor fue hacia atrás con la portera y ahora avanza staylor se olvida la pelota y acá pelea aura sánchez luchadora número 2 sin embargo gana staylor bien bien wendy reta defendiendo salida en zona de ataque para el equipo estadounidense rubén bienvenido bienvenido agustín bienvenidos todos a la transmisión de muros sports lindo partido es bastante parejo es por lo que se ve el equipo de cauquel de ciudad cauquel está ofreciendo resistencia al equipo de eeuu sí 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 buena resistencia ante un equipo que juega bien y también para las chicas rubén esta excelente oportunidad de jugar contra un equipo internacional en esta copa yucatán atención que viene el equipo estadounidense con la número 5 con rebeca staylor echa el centro puede ser el primero no estaba saer y garcias ahí como último obstáculo evitando el gol intenta por acá el equipo de cauquel pierde buen disparo de staylor se va por arriba otra chance rubén para el equipo estadounidense muy buena jugadora muy buena jugada preparada recién están habilitando a su compañera para poder definir su rematar de media distancia y el balón le salió bastante elevado viene la salida con con christian el equipo de los ángeles beach soccer por acá intenta escaparse la número 2 hay y se se va a tirar el centro era bueno atención que viene por el otro lado puede ser el primero el número 9 que bien la portera Virginia Garma achicando un tiro a quemarropa rubén muy bien la portera muy bien muy bien la verdad achicando justito y muy bien el otro equipo está bien ordenado tiene experiencia en lo que es el fútbol playa si ahí está Kelly Garzón número 9 jugando hacia adelante intentaba con James por allá se anticipaba a staylor no podía entonces intentaba defender Mayra poco con la número 9 pierde atención que ahora sí puede ser el primero le pega otra vez la portera Virginia Garma hasta ahora la figura del equipo local rubén siempre bien parada ahí en la portería buscando tratar de detener los empates que tiene el equipo de eeuu que vuelve a intentar con Rebeca staylor allá está contra la marca de Neftali blanco aguanta se gira bien le queda para la pierna derecha le va a pegar buena barrida de garcias intenta de vuelta y otra vez la portera Virginia Garma ahí para el partido Guillermo Díaz el árbitro porque sí fuertes así es cuando bueno así lo que vengan equipos de países a disfrutar de no solamente de este evento sino de las playas de progreso es un lugar muy agradable aquí en el estado de Zucatán y bueno acá nuestro amigo Daniel Roselo organizando este tipo de eventos que son muy importantes para la región así es y ahora intenta otra vez el equipo estadounidense le pega pierna derecha otra vez la portería Virginia Garma no la puede sacar por ahí la defensa termina completando o intentando la verdadera que tuviera un imán sí muy bien y siempre bien el tiro se va bien concentrada se requiere de mucha concentración nosotros no tenemos muy en cuenta el fútbol playa porque siempre estamos con el fútbol soccer y todo eso sí claro pero estamos viendo que acá no se puede descuidar pero un segundo no hay que entenderlo como otro deporte porque al final es otro deporte y es muy difícil y en el tiro atención el pique gol el equipo de los ángeles beach soccer estaba al caer el primer gol y apareció en el minuto 8 Megan Wharton la número 8 pone los ángeles beach soccer 1 Chelsea cero Rubén con un tiro de media distancia la única manera que podía engañar a Virginia es que rebotara en una lomita ahí de arena y el balón se le entrara por arriba bajó muy rápido no tuvo la posibilidad de saltar y poder detener ese balón lo que otorga al equipo de eeuu el 1 a 0 así es y ahora tiene lateral maría cocom va contra el arco no busca hacia el otro lado no llegaba por allá la número 7 mara hernández por eso sale el equipo estadounidense otra vez con jennifer garcias número 6 bien deja dos en el camino jennifer se prepara la pierna derecha no busca el pase pero se anticipa a virginia garma que maneja bien su área un área un poco más grande también rubén eso es favorable pero atención que viene hernández número 7 y hablando de aprovechar el área grande ahora la que sale bien es la portera christi yaunt queda dolorida la jugadora de pitbull porque fue bien abajo la portera a cubrir hacer lo que le corresponde a ella no trabar todo balón y todo embate que el equipo de ciudad cauquel quiera ofrecer y en este caso bueno se vio perjudicada la la jugadora de ciudad cauquel vendrá la salida de la portera buscando hacia allá a la jugadora número 5 por allá iba rebeca se mete en el área rebeca pierna derecha para ejecutar gol gol de los ángeles beach soccer otra vez segundo gol del equipo estadounidense lo hizo rebeca steylor rubén estamos 2 a 0 mucha potencia física que trae el equipo de eeuu se lo nota es él se eliminó un rival le quedó la pelota y bollando tuvo que tirar pero con muchísima potencia para poder realizar el gol virginia estaba siempre bien parada pero esas pelotas son muy difíciles en el trazo largo por allá se anticipa cuando hacia adelante buscando el ataque daba la marca y la jugadora de ciudad cauquel atención que acá puede venir el tercero sin embargo rebeca steylor no pudo dominar bien por eso la tiene la portera era jennifer garfias y le quedó a la portera virginia garma va a ser lateral para el equipo de el pitbull de ciudad cauquel el chelsea el equipo azul que está perdiendo 2 a 0 en este primer tiempo de esta copa yucatán de fútbol playa cuando se estaba complicando la portera virginia garma pero se queda con la pelota cuando el árbitro guillermo díaz termina el primer tiempo del partido se ha terminado 2 a 0 gana rubén el equipo de los ángeles pitch soccer contra chelsea pitbull de ciudad cauquel parece que se nos congeló la pantalla no sabemos que esto estaba viendo no sé qué pudo haber sido está saliendo todo ahí un poquito cortado a ver que nos comenten por ahí si lo pueden ver o no lo pueden ver por favor exacto ahí les pedimos a los que siguen pendientes a la transmisión de mure sports que nos avisen cómo está saliendo nosotros también lo estamos checando en vivo pero siempre es mejor el comentario del que lo está viendo de que nos está apoyando siguiendo esta transmisión aquí en el malecón de progreso en progreso aquí con el viento para disfrutar pero estamos disfrutando igual de este partido de esta competencia de esta copa yucatán de fútbol playa torneo internacional por eso mismo estamos viendo ahora a los ángeles beach soccer ni más ni menos contra chelsea pitbull de ciudad cauquel reitero hermosa experiencia para las chicas de la ciudad cauquel imagínate un rosa internacional de repente fútbol playa lo tienen que aprovechar porque son son oportunidades interesantes un torneo de internacional de fútbol playa que se realiza acá en la ciudad de progreso él está en el estado de yucatán el cual se va a repetir agustín se va a repetir en las vacaciones en la primera semana de agosto va a volver a retornar este evento seguramente después de las finales vamos a tener una entrevista con daniel roselo el organizador de este gran evento para que nos platique un poquito de qué se va a tratar el torneo que viene y teniendo teniendo en cuenta que estos días han sido fantásticos muchísima participación de muchísima gente de muchísimas categorías que han participado dentro de este gran evento así es muchas que lo vimos en la inauguración tuvimos la posibilidad de estar aquí con ernesto seguramente lo viste rubén también desde categorías microbios hasta las categorías libres una gran experiencia también para los niños tener este tipo de torneos y lo que está funcionando de manera paralela de un campo al lado del otro en el cual en el otro justamente están jugando los microbios en los chiquititos de cuatro años cinco años de una hermosura y qué lindo que la familia también se ponte a disfrutar de estos grandes eventos así es se viene el segundo tiempo ya están ahí los árbitros guillermo díaz y julián pérez hablando con una de las jugadoras del equipo de ciudad cauquel mucha arena en mis oídos sí 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 mucha mucha arena está complicado la cosa pero bueno acá está lo estamos disfrutando en la pantalla de muro sports este y eso que estamos estamos del lado contrario realmente porque a ver me tocó transmitir el partido anterior y desde el otro lado enfrentando al campo y era un partido de la categoría libre varonín la arena el polvo que se levantaba y me imagino me imagino si lo estábamos viendo desde aquí pero tenemos otro héroe también es la cámara y arriba 12 en realidad porque me estoy dando cuenta que con razón vio perfecto la pantalla a pesar del sol una asistencia especial si segundo tiempo en marcha ahí está el cronómetro también 7 8 9 segundos del segundo tiempo y sigue atacando el equipo hasta un enzo turazo golazo gol del equipo de los ángeles beach soccer golazo de moe reventlow entró por el sector izquierdo surdazo bajo muy difícil por el pique de la arena para la portera virginia garma 3 a 0 en el momento que la portera va a agarrar con la mano el valor ese justo en ese momento previo el balón agarra una pequeña montañita de arena pica mal y adentro así es por eso esto está ahora 3 a 0 en el inicio apenas el segundo tiempo y sigue atacando obviamente el equipo pero se pueden pase atrás sin embargo no pudo dominar garcias era garzón la número 9 tiene que jugar atrás vuelve la salida bien atrás para que domine christie young la portera del equipo estadounidense que busca con el trazo largo para que intente por allá jennifer muñoz no llegaba será salida para victoria garma para el equipo pitbull de ciudad cauquel así mismo sirve de parámetro todo esto porque uno va midiendo no los rivales y tenemos rival que viene ya preparado para este tipo claro que ya tiene bastante experiencia en el mismo y un equipo de cauca que tiene las intenciones de querer jugar entonces siempre va a haber una preocupación yo estoy seguro que para el torneo que se va a realizar en agosto de ese año totalmente van a venir mejor preparados los equipos si totalmente no tengas duda de eso es una gran medida para los equipos locales este tipo de participaciones este equipo de torneos saludos para jonathan gonzález para eduardo salavia elizabeth hernández que están siguiendo la transmisión de muy por atención puede ser gol así es gol del equipo los ángeles beat soccer lo hizo en contra mala suerte de la jugadora maría cocom esto está 4 a 0 rubén en dos minutos del segundo tiempo y empezó con todo el equipo de los ángeles y ahí está el equipo desafortunado también lo mismo el bote bota mal en este momento y bueno viene muy reventlow buen pase para que venga por aquí nikki james la dejan el camino a la portera palo 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 estuvo cerca nikki james en un golazo este rubén que jugada personal estaba haciendo señas a esther comentaba no la número 7 que caridad de jugadora es una zurda muy habilidosa una potencia física muy interesante su aspecto físico también si muy reventlow la autora de uno de los goles de el equipo dos de los goles perdón del equipo de los ángeles beat soccer el equipo del coach brian que estaba ganando 4 a 0 dejan correr para que domine virginia garma la portería que busca el trazo largo por acá intenta llegar marta piña pierde el balón y viene otra vez muy reventlow a ver que inventa la levanta muslo deja caer ahora va hacia adentro buscará pases y lo encuentra hacia atrás y clarifica el juego intentaba la salida garzón kelly garzón perdía de la lateral y ya lo hacen rápido para que busque por acá nikki james que casi hace un golazo recién van y que pierde la pelota con adriana díaz la número 8 pero vuelve a ganar nikki james y tiene pase y por allá intenta garzón atrás la tiene amor reventlow ahí vamos pierna izquierda gire le pega le pega virginia garma bien ubicada pero juega y juegas muy bien la número 7 gana james james busca pase no hay pase por eso intenta anticipó la número 11 marta piña pierde intenta otra vez el tiro largo 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 se bancho saque de arco rubén para el equipo chelsea interesante el día de mañana porque vamos a poner a prueba el inglés de nuestro camarógrafo porque mañana le vamos a hacer alguna entrevista seguramente alguna de las chicas de los ángeles beach soccer vamos a usar de la confianza de reto para ver si podemos ahí platicar un ratito a ver qué sentimientos tiene qué sensaciones le da venir a yucatán a un torneo a un evento de tal magnitud como cómo se están pasando este gran momento intentaba por ahí el jugador de kelly garzón se fue larguísima el inglés las preguntas al menos si seguramente él tuve la posibilidad de dar unos minutos con el coach brian y no habla español sí sí más o menos ahí vemos el famoso el famoso spanglish el famoso spanglish ahí que la estamos peleando de ambos lados así que por eso nos pudimos comunicar y pudimos tener los nombres y por ejemplo poder mencionarles a esta jugadora moe reventlow que estamos viendo y que es muy interesante también hubo buenos minutos de rebeca steylor la número 5 en el primer tiempo es un equipo muy interesante que viene a engalanar este tipo de torneos rubén de otros países y seguramente en julio la difusión también a través de nuestra página así es va a ser de provecho para este gran evento así es cuando viene el trazo largo para que busque la jugadora wharton autora del primer gol por allá va la número 6 jennifer garcias pierde el balón intenta defenderse el equipo de ciudad cauquel pero claro el balón el viento se lo dejó el equipo visitante sin embargo la adelantó mucho la número 5 rebeca steylor entonces controló virginia garma la portera la figura del equipo pitbull de ciudad cauquel que busca hacia adelante no podía dominar por allá el equipo de cauquel por acá viene rebeca steylor la cancha le juega a favor y ahora engancha pierna derecha le pegó golazo gol 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 de los ángeles beach soccer rubén llegó el quinto lo hizo rebeca steylor estamos 5 a 0 la mayoría de las jugadoras de los ángeles como que tienen medido ya a las chicas de ciudad cauquel la enfrentan se quedan estáticas mano a mano le adelantan el balón un sprint cortito de dos metros y marcan la diferencia con un buen remate a puntería así es el entendimiento del juego en este caso y aprovechando la situación y la ventaja que están teniendo en el resultado ganan 5 a 0 estamos promediando el segundo tiempo que está christi young la portera tras el largo atención el pique del equipo de los ángeles beach soccer el pique en este caso fue complicadísimo christi young la portera marca el sexto gol del equipo los ángeles beach soccer 6-0 he visto muchos partidos debe ser el primer gol de portera a portera sí puede ser puede ser y aprovechando otra vez las complicaciones no de la cancha porque todas las canchas son iguales digamos sino de jugar en la arena bien la domina muy bien la número 8 es la jugadora que hizo el primer gol megan hortón intenta buscar hacia adelante por ahí ataca otra vez la jugadora garfias para hortón era buena cuando se asocia cuando juegan pases cortitos controles generalmente favorables rubén también para patear domina sacan ventajas un trabajo previo para poder realizar las personas que vienen realizando durante este partido está de vuelta a bortón hacia atrás para la portera christi young que busca hacia adelante largo tan largo que dominaba la portera se le escapaba virginia garma sin embargo games la saca por fuera será salida para la portera virginia garma del equipo de pitbull de ciudad cauquel aprovecho rubén para saludar a anna maría steylor que dice un job and marie a esta and marie perdón and marie steylor que dice me imagino que me es me corto atención que puede venir el gol pero no el travesa año la tuvo jaimes le cae por este lado a garfias intenta pierde con la marca de mayra coco como fue de la número 9 la termina sacando será lateral para el equipo estadounidense que está ganando 6 a 0 en el casi minuto 9 del segundo tiempo por ahí intenta jaimes de vuelta no puede llegar que se cae bien buen esfuerzo de maría coco acá ataca el equipo pitbull perdía y viene el remate de jaime jaime se está buscando su gol rubén todavía no lo pudo encontrar pero está cerca está cerca el número 2 y se le hace difícil tratar de manejar el balón al equipo de cauquel hay un poderío físico de trabajo más que nada pero bueno haciendo fuerza el equipo de cauquel para contrarrestar esto justamente y llegó el gol es un embate del equipo de los ángeles y llegó el gol gol de la número 2 de nikki jaimes estaba buscando su gol apareció complicación de la portera virginia garma otra vez el campo no le ayudó y llegó el séptimo gol del equipo de los ángeles beach soccer cuando estamos llegando a los minutos finales atención muy buen tiro la número 7 mara hernández y gran atajada de christie young la portera viene otra vez el equipo estadounidense acá y se mete la pierna izquierda bien virginia garma se levanta va en dos tiempos bien le ayuda en la defensa la jugadora número 6 laura guerrero por acá viene retrocediendo con la portera un cristiano que recién es una gran atajada en la jugada más clara atención que ahora se equivocó y va aura sánchez pero llega la número 5 rebeca steylor para quitar la pelota y el árbitro mismo guillermo díaz marca tiro de esquina desde allá le dice a la jugadora aura sánchez número 2 ahí lo hace efectivo está la número 7 mara hernández en el área también laura guerrero que pide en corto no lo va a hacer laura atención busca el centro pasado va a ser muy pasado va peleando ahí la portera christie young se confundía con su defensa sin embargo acá viene megan wharton ahí va megan la levanta pierna derecha buscar arco fácil para virginia garma minuto 10 del segundo tiempo gana 7 a 0 el equipo de los ángeles beach soccer aquí en la pantalla de mules por séptima copa internacional de fútbol playa copa yucatán aquí en el malecón de progreso ataca por acá rebeca steylor pierde el balón pelea maría cocón gana sin embargo le queda de vuelta a rebeca steylor tiene que jugar atrás vuelve a empezar a ver si le pega de vuelta a christie young ahí la levanta la echa a volar y otra vez el pique y otra vez el pique otra vez año le va a quedar el rebote ahí a la número 8 buen toque atrás para que intente de vuelta jaimes sin embargo bien la portera le va a quedar de vuelta jaimes pero llegó la ayuda de la jugadora guerrero pide falta ahora sí la cobra guisermo díaz había un empujón de jaimes tiro libre para el equipo de pitbull de ciudad cauquel rubén a pesar del resultado luchando cada balón y cada oportunidad que se le presenta de enfrentar a las jugadoras de los ángeles beach ahí está tiene el tiro directo ahora intentaba el balón se quedó enredada en la arena por eso busca por acá la jugadora wharton viene hacia atrás se está terminando ya el segundo tiempo ahí está tiene pase atrás con christie young young con la mano para que juegue jaimes era wharton wharton va hacia afuera intenta garzón hoy gol del equipo de los ángeles beach soccer rubén estamos 8 a 0 lindo gol la preparación de bryan para con el equipo desde afuera dando indicaciones del aspecto táctico no porque también acá juega mucho el aspecto táctico agustín también y lo hemos visto hay una jugada muy bien hecha como que la lateral se mandó al ataque no para tirar un centro adentro y terminó definiendo muy bien la jugadora de los ángeles así es intentaba por ahí piña perdía y acá viene el número 7 y acá viene mau raven club en esta se le fue larga cuando guillermo díaz hace sonar su silbato se termina este segundo tiempo estamos 8 a 0 eso fue lo que estamos pensando todos interesantes interesantes el juego sabe que no te austin el hecho del dominio del balón como la jugadora lo pisa el balón y como que lo amasa con el pie lo levanta y automáticamente ejecuta esa parte que la tiene muy bien practicada y ensayada son las virtudes que tiene el equipo de los ángeles ahí está ahí está el equipo que está ganando 8 0 y como lo decía el profe rubén nos está dando una clase de de táctica en este tipo de partidos estamos esperando a ver cómo continúa está complicado el clima estamos mirando para todos lados y está complicada ahí está ahí nos vamos al cielo de progreso muy cargadas le estamos mostrando el progreso sí 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 el pronóstico incluso no es muy alentador lo deben estar viendo también desde la organización por lo pronto estamos esperando que termine este partido que gana 8 a 0 el equipo de los ángeles beach soccer saludos a mónica alvarado saludos de pachuca josé artavia saludos de punta león a costa rica sede del mundial femenil de fútbol sub 20 en este caso pero en este año 2022 gran evento en costa rica con este mundial sub 20 juvenil que es siempre una buena un buen motivo tener para el crecimiento sobre todo del fútbol ahí en costa rica tener los mejores equipos del mundo de la categoría disfrutando ese tipo de torneos saludos de roberto ewan que también está viendo la transmisión cristian puro saludo muy grande estamos esperando que empiece el tercer tiempo lo estamos esperando con ansias porque está la lluvia agazapada y esperando entonces estamos esperando estamos intentando que se apure el partido para poder acomodarnos y para poder estar mejor de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a mostrar ahí está la jugadora número 6 laura guerrero hablando con el árbitro también la número 9 kelly garzón del equipo estadounidense está hablando el profesor cristian paul del equipo de ciudad cauquel los árbitros en el círculo central los niños aprovechando a jugar en la arena otros que están aprovechando los últimos ahí estamos esperando los últimos 12 minutos aquí en el malecón de progreso y en yucatán vamos a parar y vamos a juntar todo el equipo no tenemos un equipo acá al aire libre y no queremos que se nos destruya con la lluvia por ahí por unos minutos tal vez cortemos la transmisión y la retomemos con nuestra página perfecto perfecto para que se queden pendientes de la transmisión van a ser solo unos minutitos en todo caso que se van a quedar sin este partido este partido esperemos que aguante esperemos que aguante la la lluvia y es lógico empieza el tercer tiempo el último de este partido aquí a la espera de que lo que no empiece sea la lluvia están jugando ya los ángeles beach soccer y chelsea allá ataca el equipo estadounidense intenta llegar a la línea de fondo de la jugadora número 6 linda pase atrás para la la número 8 megan wharton wharton busca hacia adelante no fue bueno en control de rebecca steylor por eso será salida para el equipo pitbull de ciudad cauquel estamos en el tercer tiempo apenas iniciado así es estamos buscando la situación del equipo estadounidense se fue ancha ancha por eso de la salida lateral pero salida desde el arco para virginia garma estaba leyendo a christian puke que dice saludos desde hoctum que igual anda presente en la rama varonil libre así es hay muchos equipos aquí del estado de yucatán también de otros lugares ahí intenta la jugadora número 7 maura event lo jugando atrás viene ahora el ataque con la número 8 wharton le pegó en la número 5 rebecca steylor gol del equipo de los ángeles beat soccer ruen estamos 9 a 0 golazo de rebecca steylor sigue sumando rebecca sigue sumando todas en realidad mostrando su poderío físico técnico táctico en todos los sentidos la verdad que una experiencia muy bonita también para mí para poder ver jugadores de otros países y ver un poco lo que mencionaba la medirse con el nivel que hay en otros países entender que es otra preparación pero siempre es bueno medirse con los mejores de eso se trata así es de eso se trata justamente en el balón largo bien ahora la portera de virginia garma sí claro de hecho reciente te iba a mencionar bien la portera de virginia garma anticipando el pique salió a anticipar el pique para evitar alguna sorpresa buena resolución la salida lateral va a ser marta piña aquí bien cerquita nuestro esta marta pega en la espalda de megan wharton número 8 que la pisa y la juega para que ella vaya rebecca steylor le tira de un sombrerito el lindo pase para el número 6 garcía que no llega salía la portera de virginia garma que la verdad está diciendo que hubo mano de la jugadora estadounidense se la tiró libre zona defensiva para el equipo de chelsea pitbull de ciudad cauquel estamos en dos minutos del segundo tiempo estamos en la cuenta regresiva hasta el minuto 12 esperando que esto siga así ya bajó el sol el viento sigue muy complicado pero por ahora estamos aguantando viene el balón largo defiende el equipo de pitbull deja correr moe reventlow entiende todo el juego en el número 7 juega muy bien será salida lateral para el equipo de los ángeles a esta cristiana dominando y buscando otro gol para el tercer largo bien bien la portera de virginia garma dominando ahora el balón a ras del piso dar pase a ras del piso es muy complicado porque está está votando constantemente para un lado y para el otro de los ángeles no tienen muy claro eso y lo primero que hacen es levantar el balón para poder golpear de aire dándole efectividad a sus pases y sus tiros a portería también que bien que dominó en el número 5 rebecas taylor trazo de pierna izquierda intentaba contra el arco domina virginia garma y saldrá con su mano derecha busca en largo allá intentaba de vuelta a la número 7 mara hernández perdía y acá viene la número 5 taylor otra vez rebecas taylor cerquita 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 que de arco para el equipo chelsea pitbull de ciudad cauquel estamos 9 a 0 saludos para noe al coser que está viendo la transmisión saludos grandes noe a todos los que están pendientes viviendo sintiendo el fútbol playa en la pantalla de muro sports en este tercer tiempo estamos en 3 minutos 50 llegando al minuto 4 gana 9 a 0 el equipo estadounidense y va por otro ahí viene pase para garcia ahí la tiene garfia bien la arquera virginia garma tirando el balón a tiro de esquina buena actuación de la portera de la número 1 muy bien eh la verdad que lo mejor del equipo de ciudad cauquel es la portera la figura del partido si 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 más allá de que haya habido un abultado resultado creo que la actuación de virginia ha sido más que destacable en el trazo atención ahí está ahí está te arman dos tiempos es increíble eh primero reaccionando después yendo abajo intenta por acá el equipo de ciudad cauquel no podía por eso viene garcia el trazo es largo para rebeca es taylor será salida del lateral que va a ser wendy reta la número 12 del equipo de ciudad cauquel saludos a buscar que es que también está siguiendo la transmisión saludos grandes muchas gracias a todos los que están pendientes participando siguiendo esta séptima copa de fútbol playa aquí en progreso yucatán con un viento bárbaro pero aquí cerquita bien cerquita del mar la gente buena jugada la número 5 que intentaba Neftali blanco perdía pero llega maría cocom de la defensa para hernández lindo enganche de hernández se mete pierna derecha buena volada de la portera Christie John fue buena esta Rubén para el equipo de ciudad cauquel muy buena la verdad que muy bien jugando muy limpio ahí en ese sector le quedó bastante cómodo el balón para rematar la portería muy bien también la portera del equipo por eso necesitaba un golpe de mayor potencia me hace enseñar por acá como para poder terminar de llegar si pero igual vimos dos buenas paradas de la portera del equipo de los ángeles beach soccer de Christie John balón hacia atrás ahí la tiene Christie de vuelta y va a buscar su gol otra vez a ver no prefiere un corto un detalle Agustín la comodidad de estar en progreso y poder ver un partido y disfrutarlo como está disfrutando este chico aquí adentro si impresionante ahí en la cámara excelente Ernesto la arena de acomodarte una buena almohada de acomodar tu cuerpo y poder disfrutar de un partido de fútbol femenino si claro y un ambiente espectacular es totalmente la tranquilidad también de un ambiente espectacular seguramente jugarán que está muy muy ávida de esa situación de estar ahí en portería de estar muy rápida con su reflejo de estar bien ubicada de estar concentrada no en este momento pero bueno siempre pasa cuando uno habla bien de una persona o de un jugador en este caso siempre pasa ese tipo de circunstancias de errores ahí está todo solucionado si hubo algún problemita de la señal ahí volvió me parece al menos aquí la reconexión sale bien va Nicky Heimstir al centro se termina quedando con ella Virginia Garma llegando al minuto 9 del tercer tiempo esto sigue 9 a 0 para el equipo estadounidense que sale con su portera con Christie Young pase en corto Kelly Garzón la lateral por derecha avanza y tiene tiempo para pegarle y le pega pero está Virginia Garma atrás y atención que puede venir la contra ahí va Laura Guerrero la quiso terminar de primera y pierna derecha se fue por arriba se fue por el costado del arco de Christie Young que va a salir minuto 9 llegando al final de este tercer tiempo viene el balón largo atención que le queda Jennifer Muñoz la número 10 le va a pegar el engancho lindo enganche de Jennifer se le quedó la pelota en la arena ahora le jugó en contra pero sin embargo encuentra pase por allá está Nicky Heimstir buen enganche tiene pase atrás tiene que volver a empezar el equipo estadounidense y acá está Jennifer de vuelta la número 10 fue atrás para Kelly Garzón más atrás para Christie Young volviendo a empezar recalculando el ataque y Young intenta de pierna derecha se termina yendo por arriba estamos terminando este partido ya 9 a 0 está ganando Los Ángeles Beach Soccer ante el equipo pitbull de Ciudad Cauquel que hermoso atardecer en progreso eh que lindo mirá si se ve hermoso la atardecer atrás atrás del campo ahí está ahí está lo vamos a disfrutar mucho porque tenemos más partidos después de Agustín eh si no nos agarra la lluvia vamos a transmitir más partidos exacto femeniles femeniles sobre todo si 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 estamos transmitiendo esta copa yucatán de fútbol playa la séptima edición y como bien lo decía Rubén en agosto se viene otra edición cuando tiene otra chance muy bien Virginia agarra otra vez ya recibe todos los aplausos del banco de suplente la portera del equipo pitbull de Ciudad Cauquel tiene pase hacia adelante intenta por ahí otra vez está Virginia atentísima gran partido de la portera del equipo de pitbull ahí está Laura Guerrero juega atrás tiene el pase de María Cocón es largo por eso domina y la portera Christy Young busca hacia adelante intenta buscar las últimas jugadas últimos con pase del partido pierna derecha otra vez Virginia otra vez Virginia Garma excelente la portera del equipo pitbull de Ciudad Cauquel que ha hecho un partidazo ha jugado un partidazo estamos llegando al minuto 11.30 ya está terminando últimos segundos gran experiencia para las chicas de pitbull Ciudad Cauquel que han tenido un gran partido han ganado han ganado gran experiencia jugando este partido ante el equipo estadounidense saludo grande para Nicky Florey que dice go beat soccer que bueno aprovechando y apoyando al beat soccer de Estados Unidos me imagino Alejandra Lozano que dice saludando claro que sí con este gran torneo esta Copa Yucatán saludos gracias por seguirnos por vernos quédense en Muro Sports porque va a haber más partidos más juegos más tarde con esta consecución de la jornada de jueves de la Copa de Fútbol Playa séptima edición aquí en Progreso Yucatán ya estamos en tiempo cumplido solo esperando que Guillermo el mismo día por finalizado este partido intentaba por allá de vuelta el equipo de Progreso cuando ahora sí se ha terminado el partido se ha terminado esta jornada el equipo Los Ángeles Beach Soccer ha ganado 9 a 0 ante Chelsea Pitbull de Ciudad Cauquel ahí se saludan la número 5 Rebeca Steylor con la número 9 la jugadora Kelly Garzón ahí está el entrenador el coach Brian del equipo hoy visitante el saludo con las jugadoras del equipo de Chelsea Pitbull también reitero esta esta situación para ellas también de de vivir un momento muy emotivo seguramente jugando este tipo de partidos ante este tipo de rivales aquí en Progreso cuando viene hacia nosotros la portera la gran figura del partido la portera del equipo Chelsea Pitbull de Ciudad Cauquel la jugadora Virginia Garzón hola Virginia cómo te va bien muy bien qué sensaciones te deja haber jugado un partido de fútbol playa contra un equipo que no es de aquí obviamente de Estados Unidos la verdad muchas muchas emociones al momento del partido porque es la primera vez de nosotras que participamos aquí también igual muy emocionadas por el equipo que llegó acá desde Estados Unidos todo muy bien mucha presión muchas emociones como le digo bueno nos decía hace cinco años en el fútbol soccer más que nada sí en el fútbol soccer de campo con el mismo equipo siempre no yo empecé con club soccer se llama aquí de Mérida igual y ya después empecé este con la modelo jugué un tiempo también la universidad modelo y ahorita pues estoy con la escuela pitbulls que es este este equipo lo ve la mi pareja él es el dueño del equipo es el dueño del equipo bueno y qué tal qué tal tus sensaciones porque tuviste muchísima participación en lo que fue el desarrollo del juego tal vez no en los goles que tal vez los goles no tuviste mucha incidencia porque hubo muchos goles que rebota el balón y el balón se va rápido para otro lado es difícil esas situaciones siempre ¿no? sí así es la verdad fueron muchas emociones como les digo a la hora del partido porque este me cansé tenía que seguir porque no quería que me sigan metiendo goles era lo que quería evitar y muy emocionada igual porque como les digo igual es primera vez que participamos en este tipo de torneo yo siempre he jugado en campo en futsiete y es primera vez que jugamos en playa qué lindo Agustín la experiencia que hacen que el deporte y el fútbol femenino en este caso tenga la importancia que debe tener a nivel mundial así es y jugar contra este tipo de equipos y como lo decía que los equipos se animen a anotarse a este tipo de torneos porque lo que están haciendo ellas incita a otros equipos a decir yo también me quiero anotar y de mi parte dos preguntas muy sencillas una que se hace mucho a los porteros generalmente en partidos de primera división ¿cuál fue la más difícil de todas las que tuviste o la que más te acuerdes la que más te lleves de este partido? y otra cosa que lo mencionamos en la transmisión como portera de fútbol soccer siempre ¿qué es lo más difícil de jugar en la arena? pues ahorita lo que yo vi de que jugamos ahorita que me metieron una que me frustró mucho que fue cuando picó el balón mal del otro lado esas son las jugadas que más me frustran y para colmo de portera a portera sí porque fue una así ¿no? sí y la más difícil la que más te acuerdas de todas las atajadas fueron muchas sí la verdad sí fueron muchas pero porque esas en las de Estados Unidos si dispararon muy duro y ahí tratando de atajar todas mira Virginia te invitamos para que después en el tiempo que puedas mañana o en estos días el video del partido queda grabado en nuestra página en Amur Sport así que vas a poder ver tu gran actuación por eso hoy nosotros de alguna manera y humildemente te denominamos la jugadora del partido felicidades Virginia muchas gracias y sigue así para adelante muchas gracias felicidades ¿me puede tomar una foto? claro que sí todo en vivo todo en vivo así es todo en vivo chaval nos sacamos ahí está espera que nos sacamos esto es raro una foto en vivo en el medio de una transmisión muchas gracias muchas gracias ahí está compañero ya está listo ahí está ahí está gracias genial artífice de todo esto también bueno Agustín yo creo que ya estamos si aprovechamos a cerrar desde acá ya que estamos adelante de la cámara muchas gracias quédense pendientes en Amur Sport hay más partidos si no llueve porque está empezando a llover nos vemos chachos vamos a guardar ármala que se viene que se ve chachos 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 chachos